Música Hay una flor, un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi va a ir ahogada en un suspiro Esto es vida, vida en el monte Vida donde uno puede conectarse con la naturaleza Música Bueno el color que había perdido Porque encontró un cuidado que la arreglará Me fui poniendo un poquito de amor Me fui abrigando en mi alma Y en el invierno deja calor Para que no se dañará Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y en prometido cuidar Bueno amigos, si usted quiere disfrutar De un país lleno de bellezas Visite República Dominicana Y si quiere enviar bellezas www.conamor.us O edwinconamor.com Disfrute Lo que solo se puede disfrutar viviendo De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La febrilidad de mi alma Y en el invierno me daba calor Para que no se dañará De aquella flor hoy el dueño